Muy buenas tardes tengan ustedes estimados amigos de Doctor Inmuebles. Hoy vamos a dar inicio a un programa relacionado con el saneamiento de los inmuebles. Que implica sanear, quitarle patologías relacionadas con la propiedad, la posesión, el uso del bien. Que se compromete quien está obligado a sanear el bien, el transferente. Pero antes de introducirnos al tema, ante todo, voy a rendir homenaje mañana uno de mayo por el día del trabajador, ¿no? Del trabajador intelectual, del trabajador manual que entrega su energía y ahora con mucho más esfuerzo, con triple esfuerzo, ¿no? En esta época de pandemia como acontecimiento extraordinario, imprevisible, invencible. Sin embargo, el trabajador intelectual, el trabajador está haciendo el el obrero, el campesino, el empleado, el catedrático, los maestros, ¿no? Los empresarios que entregan su energía para dar movimiento a la economía en nuestro país, ¿no? Rendir homenaje al trabajador, este, uno de mayo de dos mil veintiuno, en representación de todos ustedes, vamos a, como no sale el programa mañana, entonces, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo y una luz de la esperanza de que estas épocas de crisis generan oportunidades. Nosotros estamos acostumbrados ya a navegar contra la corriente en el Perú y a generar actividad empresarial y a generar riqueza porque somos un país, ¿no? Que, como diría Raimondi, mendigos a veces sentados en un banco de oro, ¿no? Entonces, es el momento ya de, este, de rendir homenaje a la gente productora de nuestro país. En segundo lugar, nos han escrito respecto al tema anterior que vimos sobre sucesiones intestadas. Nos preguntan, doctor, si yo vivo en Estados Unidos y han fallecido mi papá y mi mamá en Perú, ¿qué puedo hacer? Nos preguntan, ¿no? Entonces, si alguien ha, este, si uno, si la sucesión nace con la muerte, si sus parientes fallecieron en Perú y uno radica en el extranjero, tiene dos alternativas, ¿no? Una alternativa es venir al Perú e iniciar el asunto no contencioso de sucesión intestada, que lo puede ser en vía judicial o en vía notarial. La segunda alternativa es otorgar un poder, un poder por escritura pública. Artículo 72 del Código Progresal Civil. Como se aplica supletoriamente el Código Progresal Civil en los asuntos no contenciosos, ya sea en vía judicial o en vía notarial, el artículo 72 del Código Progresal Civil establece que para, para interponer una acción judicial o para el poder para juicio se otorga por escritura pública o por acta ante el juez. Por escritura pública tendrían que hacerlo, si está en el extranjero, ante el cónsul peruano en el extranjero. El cónsul peruano en el extranjero tiene facultades notariales, es como un notario fuera del país, ¿no? Entonces, el consulado peruano, el cónsul peruano puede otorgar una escritura pública. Entonces, uno se apersona ante el cónsul peruano en el extranjero y puede muy bien otorgar facultades a favor de una persona en el Perú y esta persona puede iniciar la acción judicial de sucesión intestada o si otorgó testamento de sucesión testamentaria o este asimismo, ¿qué recomiendo yo? Recomiendo tres cosas, que ese poder otorgado por escritura pública para iniciar la acción judicial o notarial de sucesión intestada o sucesión testamentaria cuando hay testamento, le agreguemos dos cláusulas importantes. La segunda es darle facultades para que pueda disponer, disponer implica reducir o incrementar el patrimonio, la masa hereditaria, es decir, le doy poder para que inicie la acción de sucesión intestada, envía notarial o judicial, o que también, o que también tenga facultades para actos de disposición pueda vender, ¿no? Los bienes, los vehículos, el patrimonio inmobiliario, los inmuebles, los departamentos, las casas, departamentos, etcétera, y que forman parte integrante de la masa hereditaria. Entonces, primero se otorga poder para juicios, para iniciar la acción judicial o notarial de asuntos no contencioso de sucesión intestada. Segundo, si le otorga facultades para actos de disposición, ¿qué implica actos de disposición? Una vez que culmine la asociación intestada, pueden disponer, vender, transferir, ceder, donar, permutar, este, los bienes muebles y inmuebles que forman la masa hereditaria. Y tercero, se tiene que facultar en ese poder al apoderado para que pueda inscribir ese poder en el registro de mandatos y poderes del Perú. Entonces, cuando viene el poder del extranjero, ese poder se envía, tiene que venir en físico, los partes, en los partes se tiene que autorizar. Eso se llama presentación cautiva. El decreto legislativo 1049 de la ley notarial, en su séptima disposición final, establece que cuando, en caso de poderes o de disposición de bienes de inmuebles, para registro de predios, se requiere que se autorice en forma específica, en el parte notarial, a la persona que va a hacer el trámite de inscripción. Cuando se hace en el Perú, pues el notario tiene su presentante, y ahora lo hace en forma virtual. Utiliza el sistema de intervención digital, lo hace en forma virtual. Pero como este poder se está otorgando ante el cónsul peruano en el extranjero, todavía no tiene una bandeja virtual. Entonces tiene que enviar físicamente el parte notarial y el testimonio al Perú. En el Perú, nosotros, el apoderado, va a ingresarlo a relaciones exteriores. En relaciones exteriores se va a certificar la firma del cónsul, va a seguir una cadena de legalizaciones, y luego se ingresa el poder a registro público para su inscripción. Y tenemos que facultar en ese poder, ¿no? A alguien para que haga el trámite de inscripción. Discripción de ese poder para acto de disposición. Entonces, el poder para juicio no requiere estar inscrito en registros públicos, ¿no? La parte final del artículo 72 del Código Procesal establece eso, que para su eficacia procesal el poder no requiere estar inscrito en registros, pero para los actos de disposición, ¿no? Sí se tiene que otorgar, se tiene que inscribir ese poder en registro público. Entonces, ¿qué pasa si no hay consulado en el país en que nos encontramos, en el exterior? Se puede uno personar ante el notario, pero el notario del sistema notariado latino. Entonces, ¿qué significa en el en el mundo? Hay varios tipos de sistemas del notario, del notariado. Existe el sistema notario latino que integra más de noventa y seis países en el mundo, que se caracteriza porque el notario es abogado y tiene una matriz. El notario extiende la escritura pública en un registro especial y y este reproduce y extiende la reproducción de esa matriz, la copia y reproducción de esa matriz. Siempre guarda, tiene un despacho notarial, es un profesional del derecho, y guarda los originales, conserva los originales de su despacho notarial. En el cambio, en el notario de Anglosajón, por ejemplo, en Estados Unidos, el notario tiene otro sistema, muy simple, solamente se encarga de legalizar las fotocopias o las firmas. No tiene despacho notarial, no tiene formación jurídica. Entonces, es otro sistema. Y para actos de imposición se requiere un poder por escritura pública, porque entonces, el artículo 156 del Código Civil establece que para disponer de un bien se requiere que el poder conste de manera induitable y inequivocada por escritura pública bajo sanción de vulnerabilidad. Entonces, nuestros amigos peruanos en el exterior pueden otorgar facultades para iniciar la sucesión intestada o sucesión testamentaria en el Perú. Deben de, en forma literal, aplicar la literalidad con la vigencia de nuestro Código Procesal Civil, todos los poderes tienen que ser literales. Tiene que decirse qué acto voy a realizar, qué acto le voy a otorgar para que inicie la acción judicial o notarial de sucesión intestada en el Perú, de qué persona. Y también tiene que especificar en forma literal. ¿Qué significa que sea literal? Todo lo que está escrito es lo que vale, lo que no está escrito es de otro mundo. Entonces, la literalidad implica que lo que está escrito es, esas facultades escritas son las que van en específicas, literales, ¿no? Y entonces, el poder tiene que tener, por lo menos, esos tres requisitos. Que sea por escritura pública, ¿no? Que puede ser ante el cónsul peruano en el extranjero, o ante el notario en el extranjero, que otorre escrituras públicas. Segundo, que se especifique en forma literal que es, se faculta para iniciar la acción judicial o notarial de sucesión intestada o testamentaria. Tercero, se le faculta para acto de disposición, venda, recabe el cheque, y suscriba cualquier instrumento público, privado, aclaratorio también, porque a veces hay errores en los nombres, no hay personas que se casan en el exterior, o adquieren el apellido del esposo, de la esposa. Entonces, hay que aclarar en ese poder, ¿no? Que, este, cómo se llamaban cuando adquirieron el bien, este, en el Perú, ¿no? A veces, este, uno cambia de apellidos, o en extranjero no se usa el apellido materno, usualmente no se usa, ¿no? Entonces, se aclara, ¿no? Otorgo poder, este, con el nombre de, nacido en el Perú, con el nombre de tal, naturalizado americano, con el nombre de tal. Se coloca todos los nombres, a veces yo he hecho poderes para personas que han nacido en la China, y tienen como tres nombres, ¿no? Conocido como Yin, Wen, Chen, también como, y sus tres nombres los mencionamos en el poder, antes de que salga observado por registro, porque tiene que haber correspondencia en la identidad. Carlos Fernández Cesarego, nuestro maestro, establecía que la identificación de la persona no solamente es el documento de identidad, sino otros elementos que van a determinar la individualización de la persona. Entonces, en el poder hay que especificar. Si han cambiado de nombre, si están naturalizados americanos, o tienen doble nacionalidad, franceses, italianos, etcétera, entonces colocar los nombres que hemos tenido al momento de la adquisición. A veces, ¿no? Tengo clientes, un cliente que es australiano, y ha comprado un inmueble, pero cuando compró, tenía, se era, pero se identificó con su, con su libreta electoral de esa época. Ahora es australiano, tiene pasaporte australiano. Entonces, es mejor señalar en el poder que se tiene estas dos identidades, ¿no? Mejor si yo, es la misma persona que tiene dos identidades, nacido en el Perú con el nombre de tal, naturalizado francés o australiano con el nombre de tal, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación. Y también agregar algo importante, ¿no? Que tiene que ver con el saneamiento de inmuebles. Cuando fallece una persona, ¿no? Se le tiene que facultar para que comunique a las autoridades municipales, donde está ubicado los inmuebles en materia de la herencia, que hay una sucesión indivisa. O sea, cuando fallece, tenemos que comunicar a la autoridad municipal, dentro del mes siguiente de fallecido, el causante, se comunica con la copia certificada de la partida de función ante la municipalidad. Por no declarar, pueden establecerlo, imputarle una multa, por no declarar, puede ser una UIT. Y una vez que se termina la sucesión, ¿no? Y se reparte ya en cuotas ideales, en porcentajes, cada uno de los herederos debe tener un porcentaje de las, del, en la copropiedad. Entonces, cada uno debe tener su hoja de razón y su autovalúo, ¿no? Entonces, es importante comunicar el fallecimiento y además, una vez que se culmine la sucesión intestada inscrita o la división y impartición de, de la masa hereditaria, se debe, cada uno debe tener sus autovalúos en forma proporcional a la herencia, ¿no? Entonces, en ese poder debe constar el nombre del apoderado, el acto especial, ¿no? El acto de sucesión, de disposición, debe indicarse quién va a hacer el trámite de inscripción, debe facultarse para hacer la sucesión, para la venta, si hay venta o acto de disposición, y también para que haga los trámites de carga y descarga. Esa comunicación que se hace ante el municipio, que se dice, yo, este, adquiero por herencia, entonces yo lo cargo a mi nombre, ¿no? Lo cargo a mi nombre, este, y lo ingreso a mi código predial que tengo en esa, en esa autoridad local o municipal. Y si yo, este, si ha fallecido, entonces el fallecido se le va a comunicar que habiendo fallecido, entonces se descargue de su patrimonio. Como se hace en las compraventas, en las compraventas también, al momento de adquirir un bien inmueble, una norma que, que, este, modificó la ley de tributación municipal, establece que ahora, el adquiriente, y aparece que las municipalidades no lo conocen. Ayer nomás he tenido una consulta en una municipalidad de San Luis, este, que el, que mi cliente tuvo que comunicarme con el jefe de rentas, que, que entendía, mejor dicho, no conocía, que la ley de tributación municipal ha sido cambiada, ha sido modificada. En el sentido que cuando exista una compraventa de un inmueble, la transferencia de dominio de un inmueble, hemos dicho que la transferencia de bienes inmuebles en nuestro país es consensual. Y se profesiona con el simple consentimiento de las partes. Entonces, este, decía, este señor que trabaja en la municipalidad, que el, que el vendedor puede comunicarlo con una minuta, ¿no? El vendedor puede comunicar que está vendiendo con la minuta, pero el comprador tiene que ir con su escritura pública. Entonces, yo le decía, señor, ¿usted sabe que la transferencia de bienes inmuebles en el Perú es consensual? Sí, yo sé, doctor. Entonces, la transferencia se rige a partir de la firma de la minuta. La minuta es un encuentro privado, que firman las partes, en mérito al artículo 62 de la Constitución, la autonomía contractual. Y el Código Civil establece que la sola obligación convierte en propietario al adquiriente. Entonces, la minuta, pura y simple, sirve de título para acreditar la propiedad y, por consiguiente, la comunicación al municipio que el vendedor está transfiriendo su dominio. Entonces, con las minutas, ni siquiera tiene que llevarla, ingresarla a la notaría. La minuta que realiza el abogado y la autoriza y firman las partes, con esa minuta va al municipio y lo comunica. Y lo tiene que aceptar el empleado, el empleado público de la municipalidad. Y si, y el comprador lo mismo, que establece esta norma del, de la ley de tributación municipal, decreto legislativo, este, siete, 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 seis. La ley de tributación municipal, que tiene su texto único, concordado, establece que el adquiriente puede hacer la cara y descarga, solo el adquiriente, es decir, el comprador puede hacer la cara y descarga, comunicar que está, que ha vendido y, y el, y que, que está comprando y que descarguen del patrimonio del vendedor y descarguen y lo carguen al, al código predial del comprador. ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué pedir? No, que venga con el DNI, porque si la ley está estableciendo que el adquiriente a sola firma debe comunicar, ¿no? O la sola presentación debe comunicar, ¿por qué se exige que vayan a más partes y que lleguen sus conventos y son casados que intervengan sus cónyuges? Cuando solamente es una comunicación. Claro, para que se excluyen y después le imponen una multa de una UIT. Entonces, hay que exigir los derechos, deben tomar conocimiento, las municipalidades deben destruir a su personal, que la carga y descarga la puede ser solo el adquiriente, ¿no? De acuerdo a la ley de tributación municipal, decreto legislativo, 776. Entonces, eso es importante, ¿no? Que en el poder que se otorga del extranjero, en el caso de asociaciones intestadas, se faculte al apoderado para que inicie el trámite de inscripción y también para que se haga la carga y descarga del patrimonio que están transmitiendo, ¿no? Que están adquiriendo. Por otro lado, también me han preguntado sobre la asociación intestada, que es parte del saneamiento también, ¿no? Eh, me decían, doctor, tengo varios hermanos, somos siete hermanos y estamos repartidos en el mundo. Y resulta que varios hermanos me dicen por teléfono que no quieren heredar. Somos tres que estamos en Lima y cuatro están en el extranjero, en diversos países. Entonces, por teléfono dice, ¿sabe qué, hermano? No queremos nada. Entonces, podemos iniciar la asociación intestada solamente los tres hermanos que estamos en Lima. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta? Que la herencia no prescribe, ¿no? ¿Qué significa? Que así pasen los años, ellos tienen derecho a heredar. Segundo, la herencia es renunciable, sí, pero tendrían que formalizar la renuncia a la herencia. Pero para renunciar a la herencia tiene que existir, tiene que haber una sucesión intestados o testamentaria. Luego de eso se hace una renuncia y es por escritura pública. O sea, no basta decir, yo ya no quiero nada, hermano, ¿no? Porque no somos eternos. De repente los hijos de esa persona pueden iniciar una acción judicial de petición de herencia, entonces, o de reivindicación de la propiedad, o de colación. Entonces, mucho cuidado. No es que renuncien por teléfono o vía Zoom o por fax. No se puede, bueno, por Zoom, por WhatsApp, temas electorales, por redes, por cuestiones electorales, no se puede renunciar en forma virtual, ese es el término. No se puede renunciar en forma virtual a la herencia, tiene que ser por escritura pública. Y después de declarado añadero, ¿no? Primero se hace la asociación intestada o testamentaria y después se renuncia, ¿ya? Entonces, y el otro tema es, ¿qué pasa si alguien no es incluido en la asociación intestada, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hemos explicado ya, ¿no? Que cuando se inicia la asociación intestada, el notario es una evaluación técnico-formal de los documentos, acredita el fallecimiento del causante, verifica el entroncamiento, la vocación hereditaria que tiene la cónyuge, su pérdita y los hijos, y luego oficia al diario el peruano, oficial del peruano, y a un diario mayor circulación en Perú, ¿no? Este, en el lugar, ¿no? Donde se insertan los avisos judiciales donde el notario competente, ¿no? ¿Cómo se hace en la vía judicial? Me preguntaba, ¿no? También en la vía judicial lo que están haciendo actualmente los jueces de paz que conocen asuntos no contenciosos de sucesión intestada, están haciendo la publicidad en forma virtual, en cuando al diario oficial del peruano se paga una tasa de treinta y cuatro soles, o si, treinta y cuatro soles, este, ante, se puede pagar en forma virtual, y se adjunta esa tasa, y para que el secretario de juzgado, por orden del juez, haga la publicidad en forma en la página virtual del diario oficial del peruano. Transcurridos quince días hábiles contados desde la última publicación, cualquiera de los herederos puede solicitar, los que se crean herederos, pueden impedir la incorporación dentro de esos quince días hábiles a ese asunto no contencioso, pero ¿qué pasa si transcurren esos quince días hábiles? El notario o el juez van a expedir la resolución, este, la sentencia, y el notario va a expedir el acta de sucesión intestada, pero los herederos, o sea, si se ha declarado tres nomás, y los cuatro han tenido su derecho expedito para interponer una acción judicial, que se denomina petición de herencia. Entonces, esa obligación, ¿qué pasaría si ya vendieron? Los herederos tendrían que responder, no solamente el producto del porcentaje que le corresponde a los herederos que han interpuesto su opción de petición de herencia, sino también a, este, tendrían que indemnizar por los daños y perjuicios, ¿no? Lucro cesante, daño emergente y proyecto de vida que le corresponde por haber, por causar todos esos estragos que le causan, los daños que le causan a estas personas que han sido obviados, entre paréntesis, en la en la declaración de la sucesión intestada. También me preguntaban, doctor, incurren en delito estos tres hermanos que si se declaran herederos y no lo consideraron a los cuatro que están en el extranjero, considero que sí, cometen delito en la modalidad de falsedad genérica. Entonces, ellos han declarado falsamente que son los únicos herederos. Entonces, eso es una falsedad y lo han declarado en un instrumento público, ¿no? En el acta, en la solicitud. La solicitud es un documento privado, pero si intervienen en la en la escritura pública, es una falsedad getérica o ideológica, depende de dónde declararon esa esa mentira, esa falsedad. Entonces, pueden iniciar una acción judicial, mucho cuidado. Entonces, no es una cuestión de que pueden hacerlo libremente y sin problemas. Pero, ¿qué pasa si hay errores en las partidas de nacimiento, no? Por ejemplo, estoy haciendo, y en la partida de matrimonio, yo tengo, estoy haciendo una asociación intestada, que recién me ha llegado, hace dos días, y hemos, nos hemos percatado que hay un error en la partida de matrimonio. El nombre de la, de la esposa, del causante, tiene un error en el nombre, entonces tenemos que rectificar la partida, que se puede hacer ante Renek, pero ante Renek que están en, en, en problemas, en cuarentena, y este, se puede hacer en vía judicial, de forma virtual, o se puede rectificar la partida en sede notarial. O sea, se puede rectificar la partida de matrimonio, con la partida de nacimiento de la señora, porque su nombre es el que está mal. O sea, se puede hacer la rectificación, y una vez que termina la rectificación, que son diez días hábiles, se inicia, se prosigue con la asociación intestada. ¿Qué pasa si yo tengo los, si en caso de los, de los siete hermanos, tienen tres, que están, sus documentos están correctos, ¿no? Sus nombres están correctos, las partidas están correctas, pero cuatro ellos, justo los que están en el exterior, tienen problemas. Entonces, este, en problemas de, eh, errores en su, en su partida, en nombre, en el apellido, etcétera. O sea, no necesitan rectificarla. Entonces, se pueden poner de acuerdo, ¿no? Que se ponen de acuerdo, firman una, una escritura pública, o una transacción extrajudicial, para efectos de que los hermanos que tengan sus partidas correctas, se declaren herederos, y producto de esa, de, de la venta de esa manera más hereditaria, se pueden, este, se pueden dividir en, en porcentajes. De eso, es una transacción extrajudicial, o una división y partición, que se puede hacer cuando el inmueble no esté escrito, con firmas certificadas. Entonces, se pueden poner de acuerdo. Pero ahí está un acuerdo, y hay una justificación, porque las partidas están erróneas, y de repente ratificar las partidas implicaría, este, perder una gran oportunidad de, de venta de un inmueble. Entonces, sí se puede llegar a un acuerdo de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando dicen la justicia, ya tienen, como, este, deducir la excepción de transacción, porque se ha hecho una transacción con firmas certificadas, y una transacción, pues, un contrato medio, de cual las partes, de forma recíprocamente, se conceden prestaciones, para, este, evitar una acción judicial, un litigio innecesario en el futuro. Entonces, eso es lo que yo quería decir respecto a la, este, sucesión intestada, que me están haciendo, este, las preguntas. Había otro tema también importante respecto a la sucesión intestada. ¿Qué pasa si me decían que una, una persona, este, peruana, se casó con un americano? Ellos vivían en el Perú. Y, eh, compraron bienes inmuebles, la peruana y el americano. Compraron bienes inmuebles a nombre de la sociedad conyugal, de los dos, se casaron en el Perú. Pero resulta que también ellos viajaban a Estados Unidos y tiempo estaban en Estados Unidos y también otra época estaban en Perú, viajaban, este, de vez en cuando. Y en uno de estos viajes, el señor ha fallecido en, en Estados Unidos. Entonces, ha fallecido en Estados Unidos y me preguntaban si la sucesión, ¿Cómo tienen que hacerlo? Si la sucesión se tiene que hacer en Estados Unidos o se tiene que hacer en el Perú, ¿No? Nuestra legislación, nuestro código civil establece que la sucesión es competente para conocer la sucesión, el notario, el juez, del último domicilio del causante, del fallecido. Entonces, yo le preguntaba, el último domicilio de este señor en Estados Unidos, en el Perú, ¿Cuál es? Este, sí, él ha vivido en surco. Y en Estados Unidos también tienen propiedades, sí, pero ellos también tienen propiedades en Estados Unidos. Yo considero que el domicilio es múltiple. Nuestro código civil establece, habla de domicilio múltiple. Entonces, el último domicilio del causante en el Perú es censurco. Entonces, es competente el notario o el juez del último domicilio del causante. ¿Qué pasa si deciden que el último domicilio, porque este señor se fue la última vez a tratarse de Estados Unidos y tuvo la suerte de fallecer allá? ¿Qué? ¿Qué? Este, yo tengo un caso de un cliente que viajó a Houston para operarse del corazón y falleció en Houston, pero su último domicilio sí realmente era en Perú y pudimos, con la partida de función, se hizo una traducción oficial e hicimos la sucesión intestada en Perú, porque el último domicilio del causante era este Lima, Perú. Entonces, en este, ¿qué pasaría si este el domicilio? No tendrían domicilio en Perú, este, se casaron en Perú, pero este fallece en Estados Unidos. Entonces, lo que tenían que hacer es una asociación intestada o declaratoria, asociación intestada o declaratoria de Eros en Estados Unidos, y se hace una, y si se realiza la asociación intestada en Estados Unidos, y allá se hace ante el, ante la corte, ante el poder judicial. Entonces, si hacen la asociación intestada en Estados Unidos, o la declaratoria de Eros en Estados Unidos, esa sentencia, recomiendo que se declare consentida. ¿Qué implica que esa sentencia se declare consentida? Así sea un asunto no contencioso, deben solicitarle al juez que les pida una resolución en la cual se señale que esa sentencia no ha sido impugnada. Es, entonces, este, es un requisito para que toda sentencia, para que tenga validez en el Perú, tiene que tener una convalidación que se llama el C4, convalidación de sentencia extranjera. Y esa convalidación de sentencia extranjera se hace ante la Corte Suprema. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema, la costumbre de la Corte Suprema, es exigir que esa sentencia esté consentida, que no haya sido impugnada. Una vez hice yo una convalidación de, de, de un divorcio en Alemania, y, este, ya sabíamos esto que la Corte Suprema para convalidar, convalidar el divorcio en, en la sentencia de divorcio en Perú, necesitaba que se pida esa sentencia, que esté consentida. O sea, que no haya, que no se haya interpuesto ninguna impugnación, a pesar que era acuerdo mutuo, un divorcio por mutuo y censo, me exigió la Corte Suprema que cumpla con esa, con ese requisito. Entonces, si ha fallecido en el exterior y no tiene domicilio en el Perú, se tiene que hacer la asociación intestada en vía judicial, con una resolución que declara consentida esa sentencia, y además, aún no se hablan de autodotrinariamente, pero la regla general, pues, es una resolución que pone fin a ese asunto no contencioso, ¿no? Entonces, se tendría que iniciar un execuato en el Perú para convalidar esa sentencia extranjera. ¿No? A ver qué otra pregunta, sí, esas fueron las preguntas más importantes que me han hecho respecto a la sucesión intestada, y a veces no hay tiempo para escribir, ¿no? En contestarlas, y he preferido contestarlas por esta vía. Sigan escribiendo a nuestro Facebook, Doctor Inmuebles, y nosotros vamos a absorber, de todas maneras, vamos a tomarnos tiempo y absorber cada una de sus consultas o preguntas. Entonces, vamos a la presentación de nuestro tema hoy día, que es el saneamiento. Esto es lo que hemos conversado, es parte del saneamiento, ¿no? Este, pasamos a la presentación entonces del saneamiento de predios, ¿no? En realidad, el saneamiento de predios implica una, quitarle cualquier patología, cualquier error, cualquier vicio que tenga que ver con, o que perturbe la propiedad, la posesión o el uso del bien. ¿Y quién está obligado a sanear el bien, no? En realidad, el sanear el bien, el bien implica quitarle cualquier patología y le va a brindar mayor valor económico al bien. Hemos dicho que bien proviene del término bonus, satisfacción, y que el bien debe tener un valor económico y este, servir de aprovechamiento al humano. Entonces, un bien no saneado pierde su valor económico. Entonces, la idea es quitarle cualquier patología, cualquier vicio que, este, esté relacionado con la posesión, la propiedad o el uso del bien. ¿Y quién está obligado a sanear el bien, a quitarle esta patología? El transferente. Está obligado el que transfiere el bien, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno transfiere el bien, no? Oiga, este, viene una cliente y me dice, doctor, he adquirido un bien futuro. ¿Cuál es un bien futuro? Aquellos bienes que no existen ahora, que va a existir después. Ya he pagado 70%, me dice esta cliente. He pagado 70% y el, y este, por este, por este acontecimiento imprevisible, extraordinario, como es la pandemia, me ha trazado dos cuotas. Y la inmobiliaria me ha enviado una carta, este, diciéndole que pague las cuotas porque si se me vence una más, el contrato se va a resolver de pleno derecho. Entonces, este, bueno, yo veo el contrato y me doy cuenta que en la compra de bien futuro, es decir, la compra de futuro es, es la compra, en realidad es una obligación de hacer. El vendedor se compromete a construir un proyecto inmobiliario y a venderte una unidad inmobiliaria que forma parte de ese proyecto. Sobre planos, todavía no existe el inmueble, ¿no? No existe el departamento, materia de venta, este, el estacionamiento que estás comprando. Es un bien que va a existir en el futuro, pero por ahora es una compra-venta condicionada a la existencia del bien. Cuando veo la partida registrada donde se va a construir este, o donde se está construyendo este proyecto inmobiliario, resulta que, este, ha habido acumulación de los lotes y en la partida registral existe una hipoteca de doscientos noventa millones de dólares. Y en la minuta de compra-venta en el futuro no se ha puesto, no se ha señalado que el transferente está, el transferente no ha declarado de forma expresa, que el bien está libre de, o sea, ha declarado que está libre de gravámenes, pero no ha declarado que existe una hipoteca por doscientos noventa millones, doscientos noventa, sí, doscientos noventa millones de dólares. Y, y sin embargo, en la cláusula pertinente a las cargas y gravámenes, dice que se deja prestar constancia que este inmueble no tiene cargas ni gravámenes. Entonces, yo le digo, mire, cómo te está exigiendo que tú pagues la tercera cuota que se te vence, y sin embargo, he sacado las partidas registrales y aparecen cerradas de cuatro unidades inmóviles, de cuatro partidas registrales, aparecen cerradas tres, debe ser por la acumulación, y en la que está vigente, y la cual pertenece al proyecto inmobiliario, hay una hipoteca por doscientos noventa millones de dólares. Y declarar como libre un bien que está hipotecado, es delito estelionado, es una estafa. Entonces, y por lo menos no solamente es una estafa, es un delito, una conducta típica, tijuríca, culpable, este, sancionada por el Código Penal, sino que también te agrede el Código de Protección de Defensa al Consumidor. El Código de Protección de Defensa al Consumidor, artículo setenta y siete siguientes, establece que el, el, el vendedor, el promotor inmobiliario, el que vende un bien futuro, debe informar en forma integral, gratuita y simple, al comprador, no solamente la situación de la matriz, sino también la representación legal de, de, de la persona jurídica que vende, si tiene facultades para actos de disposición, si la forma de pago, cuándo es la entrega, y además la naturaleza jurídica, la situación jurídica en que se encuentra la matriz. Entonces, cuando verificamos, si hay, ah, alguna construcción, se ha pagado setenta por ciento, y todavía, en registros públicos aparece como inmueble en demolición, o sea, se ha escrito la demolición del inmueble, o sea, se ha acumulado los lotes, existe el inmueble con demolición, y hay una hipoteca por doscientos noventa millones. O sea, cómo puede haber un contrato, ¿no? Y de acuerdo al Código de Protección de Defensa del Consumidor y la Teoría del Derecho del Consumidor, se está vulnerando el principio de idoneidad y el principio de asimetría en la información, y esa cláusula es abusiva. O sea, fácilmente esta inmobiliaria puede ser denunciada ante Indecopi, porque primero que no se le ha informado en forma integral, en forma simple, y en forma gratuita, dice la norma, al comprador, no se le ha informado. Segundo, no se le ha informado respecto a la hipoteca que existe y cuándo se va a levantar. Y tercero, que no se ha estipulado la fecha de entrega del departamento que está comprando. Entonces, se está vulnerando el Código de Protección de Defensa del Consumidor. Fácilmente mi cliente puede denunciar ante Indecopi y puede, y todas las empresas denunciadas por incumplimiento, por falta de idoneidad, de asimetría en la información, o por cláusulas abusivas, se van a escribir, se van a anotar esas denuncias en el portal, en el portal, mira a quién le compras. Y la, esta empresa va a perder mucho, ¿no? No es el único caso. Hay otro caso en el cual, en Lurín, unos señores están comprando unos clientes, lo voy a hacer de entrevista, porque el doctor Bardales, que es el comprador, me ha informado ya su documentación, es un abogado que ha comprado unos departamentos, solo que es un abogado que ejerce en Estados Unidos, tienen otro sistema, y alguien se atreve a engañar como esta, como esta figura estereonato, esa es prisión segura en Estados Unidos, y el seguro se activa, y es indemnizado el ciudadano, ¿no? Este, acá este doctor Bardales ha comprado un inmueble en Lurín, dos inmuebles ha comprado en Lurín, y la inmobiliaria, este, ha pedido un financiamiento a TFC, y TFC está en liquidación, se ha declarado en insolvencia, y sin embargo, él ya terminó de pagar, y vamos a sacar la partida registral, y también hay otra hipoteca, o sea, ¿qué está pasando con las compras y ventas de bien futuros? Vamos a tocar un tema, un, todo un programa para ver la compra y ventas de bien futuros, ¿no? Entonces, la recomendación, que el, el vendedor se obliga al sanamiento, se olvida, se obliga a levantar esa hipoteca, ¿cómo va a levantar esta hipoteca de doscientos noventa millones? Pero lo tiene que levantar, así no lo haya señalado, porque la, el sanamiento es una obligación natural, así no lo diga, ¿no? Porque otros colegas que estábamos discutiendo el tema aquí en el estudio, me dicen, doctor, pero no está la presunción jurídica, ¿no? El, la publicidad material, de que todos presumimos lo que aparece escrito en registros públicos, ¿no? Eso es para otros efectos, pero si yo estoy vendiendo un inmueble, y señalo que el inmueble no tiene cargas ni gravámenes, y hay una hipoteca por doscientos noventa millones, entonces ahí estoy en ilícito penal, por lo menos estoy transgrediendo el código de protección defensa al consumidor, ¿no? Entonces, es obligación, así no se señale en, en el contrato que, que el inmueble tiene una hipoteca, y si existe una hipoteca, el transferente, vendedor, está obligado a sanearlo, es decir, a levantar esa hipoteca. ¿Puedo comprar un bien hipotecado? Sí se puede comprar un bien hipotecado, ¿ah? Sí se puede comprar. ¿Qué cosa es la hipoteca? Como, ¿no? La hipoteca consiste en dar en garantía, doy en garantía un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, yo pido un crédito al banco y le doy en garantía un bien inmueble. Un inmueble que me pertenece o el titular está autorizando a que se den garantía ese bien. ¿Qué pasa si yo dejo, no cumplo la obligación, dejo de pagar las cuotas, por ejemplo, ¿no? No cumplo con la obligación de pago, del préstamo, ¿no? El préstamo también se denomina mutuo de dinero. Entonces, le prestan al ciudadano, el ciudadano da garantía un bien inmueble y en caso de incumplimiento, el acreedor, el que prestó, el mutuante, va a ejecutar esa garantía. Le dice, señor juez, Oscar Escate deudor no me quiere pagar, este, interpongo mi demanda de ejecución de garantía hipotecaria. El bien se saca remate, ¿no? En la primera subasta se va a comenzar con los dos tercios del valor señalado en la escritura pública, del valor del inmueble, dos tercios, y en cada sesión va a bajar el valor del inmueble en 15%. Entonces, se va a rematar y el inmueble se va a subvaluar en el remate. Entonces, ¿se puede vender un bien hipotecado? Sí. Y se puede comprar, es una buena oportunidad de comprar, ¿no? Si alguien no, si alguien, este, compra un bien hipotecado, ¿no? En este caso no tienen la escritura pública, ¿no? Compran un bien futuro, no hacen, no formalizan por escritura pública, no lo escriben en registros públicos, pero en caso de que alguien compre un bien hipotecado, el, lo recomendable es si el acreedor es un banco o un particular, antes de cancelar, ¿no? El precio de venta. Se supone que el inmueble vale, sí, este, doscientos mil dólares, y la hipoteca es por cincuenta mil dólares. Entonces, yo tengo que girar los cheques, el comprador va a girar los cheques, uno por cien dos cincuenta mil, y el otro por cincuenta mil, que es el valor de la hipoteca. ¿Y quién va a firmar el garantizar de que con esos cincuenta mil dólares ya cancelo yo la hipoteca? El acreedor hipotecario puede otorgar una minuta de levantamiento de hipoteca condicional al pago, y se inserta en la escritura pública de compra-venta, ¿no? Entonces, si el inmueble está hipotecado, lo pueden comprar, soliciten al banco o al acreedor hipotecario que le otorre una minuta de levantamiento de hipoteca condicional al pago, y compra fácilmente el inmueble. Entonces, sanear un bien inmueble es quitarle, darle salud, quitarle cualquier patología, ¿no? Cualquier vicio relacionado con la propiedad, la posesión o el uso del bien. ¿Y qué es la propiedad? ¿No? ¿En qué consiste la propiedad? Nuestro Código Civil describe que la propiedad con ese poder jurídico, que nos permite usar el bien, es decir, aprovecharlo en forma directa, disfrutar del bien, gozar del bien y gozar de los frutos, disponer del bien, es decir, disminuir, ¿no? Disminuir o incrementar el patrimonio. Un acto de disposición implica venderlo, donarlo, cederlo, hipotecarlo, ¿no? Entonces, este, para mutarlo, cambiarlo por otro, puedo extinguir el patrimonio con un acto de disposición. Que se diferencia del acto de administración, en el acto de administración solamente yo lo hago, el arrendamiento es un acto de administración. Entonces, si yo transfiero una propiedad, el transferente está obligado a sanear cualquier perturbación relacionada con el uso, el disfrute, el acto de disposición o la reivindicación del bien, ¿no? Entonces, a veces yo vendo un bien y después llegan notificaciones, ¿no? De, este, un momentito. Por eso que la compra-venta, si bien es cierto, es consensual, se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, nosotros tenemos que apuntar a que en esa compra-venta se formalice esa compra-venta, a pesar de que yo soy propietario con la minuta, esa minuta ingrese a la notaría. Y en la notaría el notario va a extender una escritura pública. ¿Por qué se llama extender o elevar, no? A escritura pública. Lo eleva de valor probatorio. Esa minuta que es el documento privado, el notario lo va a elevar en sus registros, los registros que adquiere ante su colegio notarial. Entonces, lo eleva de valor probatorio, lo va a convertir en un instrumento público. Una minuta puede dudar, ¿no? La minuta puede decir el vendedor, ¿sabes qué no es mi firma? O fallece el vendedor y los heredos pueden decir no es mi firma. Pero cuando se formaliza por la escritura pública, el notario da fe, ¿no? Ese poder, fedante que le da el Estado a los notarios para que formalicen el acto del contrato. Entonces, da fe de que las partes comparecieron ante él, fueron evaluadas por él, hubo control biométrico, y firmaron. Después de la firma de la escritura ya puede pasar cualquier cosa, pero nadie puede impugnar una escritura pública, pues es un instrumento público. Entonces, ¿qué, qué, este, en realidad el saneamiento corresponde a todos los bienes inmuebles o solamente a la propiedad predial? El saneamiento implica quitarle cualquier patología relacionado con la transferencia de cualquier inmueble. Y en este caso, específicamente de la propiedad predial, que comprende el área superficial, que comprende la construcción sobre su suelo, ¿no? El suelo mismo y la construcción sobre el sobresuelo. Es decir, el área, no solamente el terreno comprende la propiedad predial, sino también el área construida sobre su suelo y construida sobre su suelo. El predio. ¿Y qué es la posesión? También yo puedo entregar, vender un bien, transferir un bien, con perturbaciones en la posesión. De repente vendo el inmueble y el inmueble está ocupado, ¿no? Tiene ocupantes precarios. ¿Quién es el ocupante precario? No solamente el que ha tenido título y ha dejado de tenerlo, por ejemplo, un inquilino cuyo contrato se ha vencido. O aquel que invadió no tiene también, es precario porque no tiene ningún título. Pero la Corte Suprema también ha establecido, en el cuarto pleno casatorio, que hay otras formas de ocupantes precarios. Pero en todos los casos, el transferente está obligado a entregar el inmueble saneado. Si yo vendo un inmueble y tiene ocupantes precarios, es mi obligación desalojarlo, ¿no? A esos bienes, salvo que pacte, ¿no? Que lo covelo en el estado en que se encuentra, con los ocupantes precarios que tienen o no contrato. Vencido, contrato vencido, o contrato pobrecito. Entonces, esa obligación del transferente, ¿no? Si vende un bien con ocupantes precarios, entonces su obligación es entregarlo saneado, ¿no? Pero ¿puedo vender un inmueble con ocupante precario? Sí, sí, puedes comprarme. Si tienes un contrato de arrendamiento, ya sabes cuándo va a vencer. Cuando un tercero adquiere el bien y el contrato de arrendamiento esté escrito, el tercero está obligado a respetar el vencimiento de ese contrato escrito. Si el contrato de arrendamiento se inscribe en registro público es para que los terceros, el daume, conozcan y respeten los derechos intersubjetivos que existen sobre ese bien. Una forma, otra forma de saneamiento es la declaratoria de fábrica. ¿Y qué cosa es la declaratoria de fábrica? Es declarar la construcción. ¿Y dónde se declara la construcción? Ante el registro, registros públicos, ante registro de predios. ¿Dónde se escribe la construcción? En la partida registral del inmueble. Entonces, ¿qué pasa? A veces, ¿no? Este, compramos un bien futuro, ¿no? Compramos el bien futuro, y lo hacen con minuta, no otorgan escritura pública. A veces, cuando yo les digo al promotor vendedor, señor, yo deseo que se formalice por escritura pública. Usted no es eterno, nosotros tampoco. Entonces, dice, autor, usted es el único abogado que exige escritura pública en una compra de venta en el futuro. Puede haber variantes. Entonces, a veces, en la compra de venta en el futuro ponen que el área es aproximado. Este, no colocan la fecha de entrega. Y que este contrato pueda prorrogarse en forma empiterna si existe trabajas burocráticas ante la municipalidad. Entonces, ese tipo de contratos, ese tipo de cláusulas son cláusulas abusivas, están prohibidas. Entonces, ¿qué, qué es lo que recomendamos? Cuando se compra un bien, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recomendar es los plazos, ¿no? Cuando se va a declarar la construcción, ¿no? Y si tiene, y el código de protección de fuerza al consumidor establece que el vendedor debe de informar sobre la existencia de los planos, cómo va a ser distribuido lo, el plano de distribución, el plano de electricidad, el plano de, de, de salubridad, todos los planos que se requieren para una, para que una construcción cumpla con el ordenamiento de construcciones y se puede escribir en registros públicos. Pero, ¿qué pasa si, si he construido un inmueble y no he inscrito la declaratoria de fábrica? Si no se ha, si se ha construido hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis y no se tiene declaratoria de fábrica, uno puede utilizar esta simplificación, estas regulares, estas simplificaciones de la ley veintisiete uno cincuenta y siete, que ha sido prorrogada o ampliada por la ley treinta ocho treinta, que establece esta ley treinta ocho treinta, que si tú has construido hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, puedes regularizar la construcción a través de los verificadores responsables, ingenieros, arquitectos, que están inscritos en el índice de verificadores de registros públicos, y lo pueden hacer a través de unos formularios que otorga esta ley veintisiete uno cincuenta y siete, y su reglamento, y y a través de unas certificaciones de firma, sin necesidad de cumplir con los requisitos que pueden exigir la municipalidad. Directamente lo haces con el verificador responsable, ingeniero, arquitecto, escrito en el índice de verificadores de registros públicos, y puedes regularizar la construcción, ¿no? Si no, si ya este, tu construcción es este, posterior ya, treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, tendrías que utilizar detectados de menos cero treinta y cinco, y cumplir con todos los requisitos que exija la municipalidad. Entonces, es una obligación del saneamiento, la fábrica, la construcción, yo te puedo vender, y a veces te dicen, doctor, yo he construido en la casa de un pariente, ¿no? He construido una casa de un pariente, de mi suegro, he construido, y mi suegro construye nomás hijo, y ya ha hecho, ya terminé mi departamento, doctor. Pero hay otro hermano que quiere, si mi cuñado quiere construir el tercer piso, y yo no tengo ni un documento. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se tiene que hacer, ¿no? Hemos dicho que el previo es el área superficial, lo que se construye en su suelo, lo que se construye solo, sobre suelo. Entonces, esa construcción, ¿no? Debe ser declarada. Entonces, si en la partida registrada solamente aparece el terreno en nombre del suegro, él es el único propietario, y él puede declarar la fábrica. Es más, puede, el tercer piso puede reservar para futuras construcciones. Puede declarar la fábrica y también constituir un reglamento interno e independizar las unidades inmobiliarias para futura construcción. Entonces, sí lo puede hacer. ¿Y qué pasa si no lo hace? Entonces, tiene otra alternativa. Si esa área construida representa un porcentaje de las zonas comunes, representa un porcentaje del área, entonces, imaginemos que sea el 40% de la unidad inmobiliaria. Entonces, mientras hacen los planos, la declaratoria fábrica, la independización, puede transferirla y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no me transfiere? Esta área que estamos construyendo, de acuerdo a lo que representa el 35% de acciones y derechos del inmobiliario. Entonces, transfíreme a mí y a mi esposa, por compra-venta, el 35% de acciones y derechos de esa área que he construido. Eso representa. O sea, es una regla de tres simples, ¿no? ¿Cuánto área de construcción tengo yo? Se pide la asesoría a un ingeniero arquitecto y se hace una transferencia de acciones y derechos. Y en otra cláusula se establece que ese porcentaje, el 35% de acciones y derechos en materia de transferencia, en una futura independización, estará constituido por un departamento que tiene tres dormitorios, sala, comedores, se hace una distribución. Ya cuando se hacen los planos, los copropietarios, el suegro y el yerno, claro, la de suegro y la cónyuge, el yerno y su cónyuge, van a, este, pueden formalizar la declaración de fábrica, la independización, constituir un reglamento interno, y cada uno va a tener su unidad inmobiliaria independiente. Es parte del segmento. Ingeniero, ¿tenemos algunas preguntas? Solo una. A ver. No se escribe Anita, se sé. Doctor, si un heredero ya lo escribió a su nombre, si ya escribió a su nombre, solo un heredero, si ya lo escribió toda la masa hereditaria a su nombre, puede adjudicar, puede, este, otorgar una escritura pública de declaración de verdadero propietario, ¿no? Ella puede declarar que el verdadero propietario del otro cincuenta por ciento de del patrimonio hereditario es su hermano, ¿no? Si son más hermanos, se puede hacer una sesión de derechos, ¿no? A favor de esos hermanos, de porcentaje, ¿no? O donación de derechos. Lo ideal sería una declaración de verdadero propietario, porque en realidad ellos van a ser los verdaderos propietarios. No tuvo, tuvieron problemas, este, por sus partidas, se demoraron en ratificarla, estaban en extranjero, no pudieron enviar poderes, ahora en pandemia con mucha más razón. Entonces, usted puede reconocer que ellos son copropietarios del inmueble a través de la declaración de verdaderos propietarios, o puede, este, vender el inmueble y pagarle, reservar su porcentaje que le corresponde. Vamos a seguir nosotros tocando temas de saneamiento de inmuebles, o sea, este es el primer capítulo. Pedro Gutiérrez nos dice, ¿por qué es necesario hacer un saneamiento físico legal? Porque es una obligación del transferente, y además porque cuando uno vende o transfiere un bien saneado, puede obtener mayor rentabilidad, ¿no? Primero porque es una obligación de transferente, yo no te puedo vender un bien que no está saneado, o sea, no debo. Si te vendo, debo cumplir con el saneamiento. A veces yo veo que te vendo este departamentito, te vendo los aires, y dice, sí, es una buena inversión comprar los aires, y cuando, este, ya uno construye en los aires, se ve más bonito, y hago otro piso, le hago mejoras, hay inversionistas en aires, y después ya el propietario que le vendió en documento privado, ya no los quiere dejar subir, dice, yo no voy a firmar nada de doctora de Fargen, usted me dijo que iba a construir algo, este, simple y total, está haciendo otro edificio, y la estructura del edificio va a soportar una volumetría cambiada, etcétera, y crea conflictos, mejor que las cosas sean claras, ¿no? Entonces, si se va a comprar aires, entonces que se firme una escritura pública de compra-venta de aires, y que se autorice en esa compra-venta, que el adquiriente está facultado para regularizar la fábrica e independizar y constituir reglamento interno, ¿no? En esa compra-venta, ya tiene que estar las cosas bien claras, y si uno lo ha hecho, como le decimos a Gutiérrez, a Pedro Gutiérrez, que es una obligación sanear, ¿no? Son no solamente el saneamiento físico, que tiene que ver con el área, con esta estructura, con la ratificación de las áreas, la acumulación de lotes, la estructura del inmueble, sino el aspecto legal también es importante. Nos dice Fiorella Torres, ¿cuánto cuesta y cuánto demora el saneamiento inmueble? Depende de qué caso, por ejemplo, a veces es simple, ¿no? A veces, este, por ejemplo aquí, ¿no? La ratificación de áreas cilinderos. Cuando no hay coincidencia entre el área registrar, lo que aparece escrito en registros públicos, el área real se puede ratificar. Entonces, si es menor el área, es más fácil ratificar, pero se hace un asunto no contencioso de ratificación de áreas cilinderos, se hace tres publicaciones en el diario oficial peruano, tres publicaciones en el diario en el diario circulación, y se puede ratificar. Si, si es una ratificación con, en la cual yo tengo un área mayor inscrita, ¿no? Tengo mil metros de inscrita, pero en realidad tiene novecientos metros, entonces yo puedo hacer una ratificación unilateral. Eso se llama renuncia adicativa. Yo puedo renunciar al área remanente, a los cien metros, puesto que no voy a perjudicar a nadie. ¿Cuándo hay problemas de hacerlo judicialmente? Cuando esa área pertenece a un tercero. Si pertenece a un tercero y yo tengo ejercicio de la posesión en forma pública y pacífica por más de diez años, mejor hago prescripción y ya no hago ratificación de área, ¿no? Entonces, la ratificación de áreas es cuando no, es como saneamiento, es cuando no coincide, ¿no? El área inscrita con el área real. Si es menor el área inscrita al área real, entonces no había problemas. Pero toda ratificación, cuando no hay superposición, ¿qué cosa es superposición? Cuando hay intersección entre dos áreas, ¿no? Cuando yo tengo un área ajena, ¿no? Entonces, cuando no hay superposición, yo puedo ratificar a través de un asunto no condensoso de ratificación en áreas linderas, similar a la prescripción adquisitiva, ¿no? Que se interpone, se solicita ante notario, se presenta el área real como está, en registros públicos, se presenta, se hace una búsqueda catastral para acreditar de que no hay superposición sobre ese bien. ¿Y qué cosa es la búsqueda catastral? Se presenta todo cuando los, las personas relacionadas con las inversiones inmobiliarias o la intermediación inmobiliaria, cuando va a iniciar para el saneamiento de un bien, se requiere que sacar, hacer una búsqueda catastral. Se presentan los planos en coordenadas UTM del área, materia de, pues, de ratificación de área o de negocio inmobiliario, para saber primero, a quién pertenece. Segundo, para ver si hay superposición con otras unidades y para ver si estoy invadiendo áreas comunes o áreas, este, de vías. Entonces, el certificado de búsqueda catastral se presenta un plano con coordenadas UTM y ahora se puede hacer virtual. Y en quince días, hábiles, registro público, te informa, este, la naturaleza, la radiografía que tiene esa unidad inmobiliaria. Si yo tengo un área superior, imaginemos que, este, el inmueble tenga, este, mil metros cuadrados, pero yo tengo, en realidad, este, realmente tengo mil doscientos metros cuadrados, yo puedo hacer una renuncia unilateral de ese remanente para que coincida el área escrita con el área real. Renuncia adicativa sea. Y no requiere publicaciones, nada, es una escritura pública unilateral. Ya son las seis de la tarde, nos quedamos en juntas de propietarios para, pensé que íbamos a, nos hacen otra pregunta, Rodolfo Huerta Sala, dice, buenas tardes, doctor Descate, estoy vendiendo una casa en el Zunar, está, en el Zunar está escrito solo como terreno, más no la construcción, el comprador está solicitando un préstamo hipotecario, el manco lo tasará, el total del inmueble, gracias. Mira, en realidad, cuando uno vende un inmueble, yo recomiendo que sea ad corpus. ¿Qué significa ad corpus? Que no es a la medida, ad mesura. Hay dos formas de vender un inmueble, hay más formas, pero las dos más usuales, ¿no? Que yo te vendo por metro cuadrado, se llama a la medida, ¿no? Ad mesura. Entonces por cada metro cuadrado tú me pagas dos mil dólares, y si pide más, me pagas más, si pide menos, me pagas menos. Ad mesura. Pero cuando yo no quiero estar con mi centímetro, con mi huincha, con mi control de medida, entonces lo vendo ad corpus. En el precio está incluido todo el cuerpo del bien, incluya más o menos, igual, me pagas ese precio. Entonces, yo pienso que se debe vender a la medida. Ahora, tu precio es el mismo, tú ya tienes tu tasación, tú tienes un valor comercial, un metro cuadrado, mesa redonda, ¿no? O en Gamarra, puede costar más caro que un metro cuadrado en la planicia, ¿no? Depende de dónde se encuentre. Entonces el valor comercial es el que va a determinar. Si, si es construido o no, tú lo vendes como está. Al momento de pedir el crédito, el, el comprador, tu comprador va a pedir un crédito, le van a tasar sobre el terreno, ¿no? Pero van a incluir en la tasación lo que está construido, pero van a declarar que no está escrito. O sea, le van a dar una valorización menor. Entonces, pero tú tienes un precio, o sea, eso no va a variar tu negocio. Pero si tú quieres ayudarlo al comprador, entonces puedes utilizar esta ley 3830 de regulación de la edificación. En 25 días inscritos, este, hábiles, sale inscrito esta dilatoria fábrica y tú tienes mayor, tu cliente, ¿no? Lo vas a vender más rápido porque lo va a vender con fábrica y él va a tener más este financiamiento porque al hacer la tasación, el inmueble se va, va a subir, va a subir de valor. Pero uno lo debe vender, este, ad corpus, no se metan en problemas, si lo que demore a él hará la declaración de fábrica, lo demuele, hace una presión de fábrica, etcétera. Es mi recomendación. Andrés Antonio Tejada Cuadrado nos pregunta, doctor, si fallece el propietario, pero este vivía con una persona, su pareja, sin que, sin ser conviviente registrado, pero tiene hijo producto de esta relación, ella puede prescribir omitiendo el derecho de herencia de sus hijos. Puede prescribir omitiendo el derecho de herencia de sus hijos. En Italia se llama prescripción civil, en el Perú, los herederos no pueden prescribir. Me explico. La prescripción, la posesión no se hereda, la posesión es algo fáctico. Posesión viene de término posible, poner los pies sobre el bien. Si yo soy, estoy ejerciendo la posesión, ¿no? Por nueve años y trescientos sesenta y cuatro días y fallezco. Entonces, los que poseen el bien, los mayores ocho años que poseen el bien, pueden prescribir. Pero si son mis herederos y yo soy propietario, los herederos no hay prescripción entre herederos o coherederos. No hay prescripción. O sea, no se transmite por herencia porque es algo, es algo fáctico. Entonces, la posesión no se hereda. En cuanto a la declaración de hecho convivencia, esto tiene que ser declarado, a pesar que es un acto declarativo, se tiene para declarar la convivencia o declaración de hecho, se requiere haber mantenido esta relación por dos años y no tener impedimentos para el matrimonio. Si alguien está en posesión, ¿no? Del bien, la pareja, perdón, no ha hecho declaración de convivencia y está dos años en la posesión del bien, o quizá más diez años, pues la pregunta que nos hace nuestro amigo es si ella puede prescribir, ¿no? Entonces, ella no es heredera, no ha hecho declaración de convivencia, entonces considero que no tiene, ella sí puede prescribir, porque es una poseedora y nadie le ha, le ha interrumpido el ejercicio de la posesión que es pública y pacífica por el plazo de diez años. Si está diez años en ejercicio de la posesión, ella puede prescribir, pero no se hereda la posesión. Antonio Tejada. Dice, Anita, Anita CC. Doctor, el que escribió a su nombre la propiedad no quiere reconocer al otro hermano como heredero. ¿Con qué acción debe empezar para pedir la declaratoria de más sanitaria? Muchas gracias. Escribió a su nombre la petición de herencia. Tiene que demandar la petición de herencia y anotar preventivamente la demanda. Una medida cautelar de la demanda para que no disponga los bienes. Si dispone los bienes, tendría que compartir, que repetir el porcentaje que recibió producto de la venta. Entonces, la acción judicial a seguir es la petición de herencia. Entonces, señores, habiendo terminado nuestro programa, nos quedamos en junta de propietarios. Nosotros seguiremos con el saneamiento de inmuebles. El próximo programa vamos a tocar junta de propietarios. ¿Cómo se convoca la junta de propietarios? ¿Qué pasa si el promotor, constructor, construye, te pone una empresa administradora y no ha cumplido con con inscribir la fábrica, ni el reglamento interno, ni la junta de propietarios? Entonces, nos vemos el próximo viernes de cinco a seis y festejen con esta, respetando el protocolo, hay forma de festejar con la familia el día del trabajador, que es muy importante, mañana uno de mayo, día del trabajador. Entonces, nos vemos el próximo viernes en Doctor Inmuebles y a triunfar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.